Albinen es un pueblo de Suiza, ubicado a dos horas de Berna, la capital. Cuenta con apenas 240 residentes y por esta razón los mismos habitantes buscan incentivar el crecimiento de la población. Para hacerlo están dispuestos a pagar 25.000 francos a los adultos que se vayan a vivir allí. Además, se pagará 10.000 francos por niño. La iniciativa, que busca atraer a al menos 5 familias, 10 adultos y 8 niños para 2022, fue aceptada en el Consejo del Municipio y se votará el próximo jueves, 30 de noviembre. Entre las condiciones para hacerse acreedor del beneficio está adquirir o rehabilitar una casa de un mínimo de 200.000 francos y comprometerse a vivir 10 años. Esperemos que el compromiso financiero del municipio conduzca a los resultados que queremos, dijo el alcalde, quien reveló que ya hay reservados 100.000 francos suizos por año al plan. Albinen es una pequeña localidad montañosa de Suiza, ubicada en el Valle del Ródano a 1.300 metros sobre el nivel del mar, que queda a menos de dos horas el tren de Berna y a poco menos de tres de Ginebra. El lugar es idílico, pero tienen un grave problema. Se están quedando sin pobladores y tomaron el toro por las astas. Con 240 residentes, perdieron tres familias en los últimos años, por lo que su alcalde, Bithost, explica que cerraron la escuela por falta de alumnos. Solo quedan cinco chicos en edad escolar. Por eso algunos habitantes proponen atraer pobladores pagando hasta 25.000 francos, el equivalente a 21.390 euros, por cada adulto que se vaya a vivir a Albinen. Se trata de una iniciativa que cuenta con 94 firmas, o sea casi la mitad del electorado. El Consejo Municipal la aceptó. La propuesta busca que, además del pago se incentive con otros 10.000 francos, o sea 8.500 euros, por cada chico. Además, los nuevos pobladores deben comprometerse a adquirir o rehabilitar una casa de un mínimo de 200.000 francos, 170.000 euros, y a vivir en el pueblo durante no menos de 10 años. De este modo se busca atraer un piso de cinco familias, 10 adultos y 8 niños, para 2022. En el mejor escenario estiman unas 10 nuevas familias, con al menos 16 chicos. Esperemos que el compromiso financiero del municipio conduzca a los resultados, dijo el alcalde. Sucede que el municipio ya reservó 100.000 francos suizos, 85.500 euros, por año para el plan. Habrá más habitantes y más ingresos, pero también más trabajo gracias a los nuevos proyectos de construcción, vaticina el funcionario.